Hola, este es un video sobre cómo agregar el detergente. Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua. Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa. Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente. Puede verter detergente líquido directamente en el compartimiento para detergente principal si inicia el ciclo. De lavado inmediatamente. También se recomienda agregarlo en el tambor al cargar la ropa. Para detergente líquido muy concentrado, consulte la guía del fabricante y dilúyalo antes de usarlo. No utilice detergente líquido en un curso de lavado en el que el detergente del compartimiento no se utilice inmediatamente. El detergente líquido puede endurecerse y no dispensarse correctamente. Reduzca la cantidad de detergente si se forma demasiada espuma. Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua y el nivel de suciedad de las prendas. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma. Para un mejor blanqueo y desempeño de lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general. Abra la gaveta para detergente y prepárese para agregar detergente. Dependiendo del modelo que utilice, la forma y los compartimientos del cajón podrían variar. Asegúrese de que se trata del compartimiento del detergente. Agregue la cantidad medida de detergente en el compartimiento del detergente. Utilice más detergente si tiene agua dura, artículos grandes, grasientos o manchas aceitosas o temperatura baja del agua. Cuando lave lanas, recuerde que debe usar un detergente para el lavado de lanas. F 같은데 moverte para la gaveta para la gaveta para el agua. La verdad, es que es un sistema superi figures que vale naturaleza. Queola hidratave porque no le cafe dice pasper de diferentes temas. La gaveta. Relo הק f Avenidas. Gracias por ver el video.